Muchachos, esta vez parece que la tenemos difícil. Rodrigo Torres, 24 años. En abril va a cumplir 15 años al mando del programa radial más convocante de la zona. Amante de las películas y de boca. No le gusta la fiesta, prefiere quedarse a dormir. A veces sus amigos le dicen que parece pocho. Tuvo un problema con Papá Noel, alias el Mesías. Le forjó la imagen, pero asesorado por Karina y Toto. Se reveló y ahora se comporta como un dólar celeste. Su peinado parece sacado de un Backstreet Boys de Mercado Libre. Pero bueno, él está contento. No le gusta la crítica y por eso se enojó y ahora quiere sacar a Rodrigo del estudio. Nuestro compromiso es conseguirle trabajo lo más rápido posible. Muy bien. Lampone, ¿cuánto tardamos en contactar a empresarios allegados para que le den un trabajo a este muchacho? Y ahí, cuando me habilitan la línea, ahí en 5 minutos, pues ya. No. 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 ¡Gracias! Rodrigo Torres ¿Santos? Los cité aquí porque me gustan los patos. Lamentablemente, el intendente no deja comerlos. Son riquísimos como pato a la naranja o en un estofado. Y más ahora, que estamos en crisis. ¿Santos? ¿Me van a poder ayudar? Quédese tranquilo, Rodrigo. Lo vamos a ayudar. Nosotros no fallamos. ¡Abrímelo! Cinco mil era, ¿no? Acordido. Gracias, maestro. Otra vez, Rodrigo, ¿qué hiciste? Es la quinta vez en tres días que le pones gasoil a un autonaftero. Te decía, ¿no me dijiste que trabaje acá al final, bro? Pero tres veces, en cinco días te equivocaste. Loco, como me dijeron en la gallareta, dedícate a hacer radio y esto no lo hagan más. Estás despedido, andate a tu casa y ya está. Ya está. Otra vez perdí el laburo, la puta madre. No puedo dejar de pensar. Tengo que ordenar. Hola, gringuito querido. Hola, Rodrigo. ¿Cómo andas, hermano? ¿Todo bien? Bien, papá. Che, esta botella la dejé llena. Y por las cámaras, vos estás chupando acá adentro, boludo. ¿Qué estás haciendo? No, estaba limpiando nada más. Sí, sí. ¿Y antes qué hiciste? ¿Estás chupando acá adentro? No, no, pero creo que estaba... No, Rodrigo, en serio. Es la tercera vez que te lo digo. No te quiero ver más. No te quiero ver más acá. Encima el pelotú este ni vos del locutor tienes. Tenía sed, gringo. La puta madre. Otra vez perdí el laburo. ¿Qué tal? Buen día. Porque el mundo puede y será una porquería, ya lo sé, mis dedos también. Y en el 500 llegué. ¿Qué hace, Rodrigo? Cuidado con esto. ¿Qué pasó, viejo? ¿Qué pasa, loco? ¿Qué pasa? ¿Qué estás cortando ahí? Te dije cortar las costillas, hermano. ¿Y esto no costillas? No, eso es una marucha. El cliente me pidió una costilla y vos te cortas una marucha. Bueno, pero si nadie me avisó nada. No, Rodrigo, querido. ¿A qué te dedicabas, bueno? En la radio. ¿En la radio? Seguí que te va muy bien con la radio. ¿Eh? ¿Te he despedido, viejo? No importa. De acá sí, pero... No, dejate de joder. Dejate de joder. Mira que estás corta. Dejate de joder. Otra vez perdí el laburo. Un hombre, buenas tardes. Un hombre de pipa, traje medio rubio. Me dijo que iba a esperar en enza canta en la lagunita, me sí. No sé si lo pudo ver, estoy recorriendo y no lo encuentro. Mirá, acabo de pasar uno con esa descripción que usted me da para aquel lado, para el lado del muelle, así que no sé si fue de los patos, pero por allá anda. Puede estar allá. Gracias. No, por favor, adelante. ¡Santos! ¡Santos! Como verá, me atraen los lagos. Aquí, además de patos, hay gansos. Tenemos una fiesta esta noche y capaz que lleve a alguno para darle de comer a los invitados. Santos, tenemos un problema. Las empresas que me consiguen, no sé, hago malos trabajos o me mando cagadas, qué sé yo, pero me están echando de todos lados. Necesito quedar en una, necesito que consigan más empresas. Mire, Rodrigo, podríamos estar durante años llamando a empresas amigas hasta que logre quedar en alguna. Pero lo cierto es que estuve investigando y lo suyo es la radio. Deberá volver. La gente lo necesita. Los que no tienen voz están esperando por usted. Esta gente no podrá pagar lo logrado con mucho esfuerzo y voluntad. Hágame caso. La gente lo está esperando. Vuelva a lo suyo. Hay que volver. Voy a volver. Rodrigo, una cosa más. Recuerde que mientras más grande la prueba, mayor es la victoria. Hasta la próxima. Santos. Para que escuche el programa. Por ahí gana algo. Vuelva a uno. No. Vuelva a uno. Gracias. Vuelva a uno. Vuelva a uno. Gracias por ver el video.